Música Show este jueves, Juan D'Artes rompió el silencio y dio su versión de los hechos, luego de la denuncia por violación de Thelma Fardin. En diálogo con Mauro Viale, aseguró que fue ella quien se insinuó e intentó darle un beso en la habitación del hotel de Nicaragua, cuando estaban de gira por el programa infantil Patito Feo. Mira más Thelma Fardin respondió a las agresiones y explicó por qué denunció a Darces el actor aseguró que en ese momento le pidió que se fuera, le dije acento que te pasa, ella tenía novio, era Juan Guilera. Ante este relato, salió a responderle Juan Guilera, al verse involucrado y señalado como la pareja en ese momento de Thelma Fardin, y reveló un detalle muy llamativo a Crónica TV aseguró que un día antes de que la joven lo acusara de abuso sexual en conferencia de prensa junto al colectivo Actrices Argentinas, recibió una llamada del actor. Me dijo, eh discúlpame que te llame, pero estoy desesperado porque me llegó por fuente muy fiel que mañana Thelma me va a acusar a mí de violación, comenzó relatando. Después de esa explicación, aseguró que le preguntó si seguía en contacto con ella y si recordaba que, en algún momento le dijo a él que Thelma tenía fantasías con él. Impactado por ese llamado, reflexionó, siento que fue una manipulación. Me quiso meter un recuerdo a través de una pregunta, un recuerdo que para mí no existió. Yo no le dije eso. Palabras claves.